Hola chicos, hoy vamos a grabar Bad Dream Badger y bueno, estos juegos, yo sé que son muy viejos pero os voy a explicar por qué no los había jugado o por qué no subo al canal La primera vez que yo jugué a estos juegos fueron más o menos en el 2015 o así, en el ordenador de mi tía Entonces yo me quedé como aterrado, no sé, aterrado por estos juegos porque estos juegos son de unas aventuras gráficas de miedo En los que tú serás un personaje que tendrás que ir controlando, o sea, es como que tienes que tener completos objetivos para pasarte el juego Tipo los juegos So Game, de Inca Games o ese tipo de cosas Además también, pues estos juegos me dejaron muy aterrado a las niñez así que quería intentar a ver si hoy no me aterran Y por lo que se ve son bastante divertidos, yo cuando era pequeño no les veía mucho divertido porque al fin y al cabo cuando era pequeño yo solo quería colorines Y este juego está en blanco y negro, así que bueno, yo creo que lo mejor va a ser intentar probarlo y bueno, ya veremos Pero también ante os quiero decir que por fin he recuperado mi Bandicam original, mi Bandicam todo configuradito Que como veis ahí con toda la pantallita que solo se ve una parte y además mi careto Y todo lo demás, además que se escucha tanto el sonido del ordenador como el de mi voz Bueno, ya vamos a dejar eso de lado y vamos a ver Venga, va Ay no, perdón, casi le doy exit, vale, no New Game Bad Dream Badger Que al español se te haría traducido como pesadilla carnicero o mal sueño carnicero Bueno, venga, va New Game Vamos Si el video tiene mucho apoyo, por cierto Hago la segunda parte que es de un cementerio Y sigo haciendo parte dependiendo del apoyo que me vayáis dando New Game Ay Dios Ay, ya me empieza a dar miedo este juego solo con la música Vale, estamos aquí en una especie como de Entrada a una casa o algo así Por eso voy a mirar mucho abajo porque El juego está abajo de la cámara Así que a lo mejor me estaré mirando abajo mucho tiempo pero intentaré mirar la cámara lo más posible Vale, a ver Venga, mira, aquí podemos mirar que es un 73 Vale Estos juegos son de que tú eres un personaje ahí con un ratón Que estoy, por cierto, estoy jugando con ratón y no con la pantallita de abajo, ya no soy un noob Y tú tienes que ir contando el personaje para que vaya haciendo las cosas Por ejemplo, aquí tenemos una, por ejemplo Si pasamos el ratón por aquí, por ejemplo Vemos que obviamente si le damos a esto Está la acción del ojo que es el, mira, el 73 Por poner un ejemplo Así que venga, va Y aquí por lo que se ve se puede entrar Así que vamos a entrar Vale, aquí está la habitación número 73 A la que no podemos entrar Vale, volvemos aquí Vale Eh, aquí Eh, no había algo aquí No sé, me parece notar algo aquí Vale Eh, una mano Vale Cuando aparece la mano significa que podemos coger cosas Porque, a ver, yo recuerdo algunas cosas del juego Pero solo lo básico, la verdad Si me dices ahora que sucede en el minuto 37 del juego Pues, no Aunque la verdad es que no creo que el juego dure 37 minutos Pero bueno A ver, venga, va Podemos coger esto, a ver qué Hostia Joder Ya empezamos Ya empezamos aquí a asustarnos A ver Hemos cogido un cristal que está ensangrentado Porque obviamente al cogerlo pues nos hemos cortado Pero ya empiezo yo a asustarme Y acabo de empezar a grabar Es que es en serio Ay, Dios No debería estar jugando esto de noche La próxima vez me pongo a jugar a las 12 del día Venga Vale, podemos pasar por aquí ¿Eh? ¿Qué coño? Eh, tenemos la mano ensangrentada O sea, el cristal nos ensangre toda la mano LOL No sabía que este juego tenía tantos detalles Vale, pero Podemos Por lo que se ve Podemos Tocar este A lo que sea esto Gato What the fuck ¿Qué coño es eso? A ver Tener en cuenta que este juego es de terror La verdad no estaría muy bien tocarle Pero vamos a ir ahí Con los huevos tan enormes que tengo ahí Ay, Dios De verdad Tiene la boca ensangrentada Y mira Se ha lleno de sangre en la pantalla No sé si se nota Men Vale Aquí podemos mirar Que es un 99 Vale Eh, he perdido un dedo Me ha comido un dedo este men Ay, Dios Qué asco, loco Me está dando asco Grima, miedo No sé qué me está dando La verdad A ver, podemos Coger basura Por lo que se ve Ah, no, mira Una llave De la puerta 33 Vale Mira, aquí tenemos un martillo Vamos a ir cogiendo cosas Para después usarlas Vale Un martillo, venga Esto no lo podemos abrir Por lo que se ve A lo mejor podemos usar la llave Ah, no Esto no es como los O-Games O sea, esto es Que te pone los objetos directamente Es verdad Vale, a ver Vale, la puerta 51 No 51 51 15 Por ahí es 51 Ay, Dios De verdad Yo creo que voy a dejar de grabar esto Ya me está empezando a picar Todo el cuerpo De verdad Dios Me voy a morir de miedo A ver A ver, a ver Vale Mira, aquí Más basura Podemos poner más basura ¿Esto qué es? Mo Magot ¿Qué es un magot? ¿Esto qué es? Como un bate, ¿no? Un mazo Algo así No sé, qué raro Vale ¿Podemos ir por aquí? Vale Esto nos lleva como ¡Eh! Eh, a mí no tengo algo ahí He pasado por aquí Y él está como algo, ¿no? Bueno, no sé si habrán sido Lucilación mía A ver Vale Mira, aquí adentro podemos pasar Un ojo Ay, no No Por favor Dime que no Dime que No, no, no No quiero ver esto Me tapo los ojos Ah, vale No ha sido tan sangriento Como pensaba Pero le acabo de quitar el ojo A alguien Ay, no Vale Vale, se acaba de partir Esto no se vuelve ¿Esto amarillo qué es? Es pipí ¡Eh! ¿Tú? ¿Ese juego? Yo no lo estoy entendiendo Vale, a ver Vale Y el men del ojo Se ha ido con la puerta abierta Vale ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ah! Voy a tener miedo Cada vez que pase por aquí Vale, puerta 23 ¡Eh! Tenemos la llave de la puerta Tío Mira, veo cosas estas todos los días Pero les veo en un contexto más alegre Que ver un tío ahí con ahorca Y sin cara encima ¡Ah, mira! Le puedo cortar la cuerda Bueno, voy a hacer algo bueno, ¿no? Mira mi reflejo Soy negro Literalmente Vale No sé si le he matado O si le he ayudado Que no se muera Vale, mira Aquí hay una llave Llave de la puerta 51 O sea, la puerta que es 51 Pero que luego 15 Y que encima hay un tío Que me está diciendo hola Vale Pues no sé Venga, vamos a ir por la... ¡Ah, mira! Sí Se puede ir por el agujero Vale ¿Puedo ir por el agujero? ¿Puedo mirar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No No Niño Es mi cojo Ya ve Ya ve Ya ve ¿Puedo cogerla? Vale Me ha cortado un dedo Mira mi dedo Mira Ah, me ha quitado el... Ay, no Chicos, no sé Más que asco esto Como que verme sin los dedos Me está como dando grima No sé O sea Mirarme a mí sin el dedo meñique A ver Espérate A ver A ver si puedo Sin el pulgar Y sin este Mirar Nos da como algo Como ver esto Mirar Vamos a verlo así Mirar Parece como que estoy... ¡Ah! ¡Qué asco, loco! ¡Ah! No asco O sea Es como ¡Ah! Secesión rara No sé Ay Me da como No sé Vale, mirar Por cierto Podemos abrir esto, ¿verdad? Vale Vale Nada, entreparato Vale Podemos tocar la trampa de ratones ¡Ay, no! He perdido otra... ¡Ay, no! A ver si puedo poner yo esta pose A ver A ver Es el pulgar Y Este dedito de aquí A ver Una especie como de pose rara de rock What the fuck ¡Qué raro es este juego! Vale Pero puedo coger ahora la ratonera, ¿no? Vale Trampa de ratones Vale Vale Hola, ¿qué tal, amigo? Gracias por quitarme el dedo antes, ¿eh? Ay Ay, no ¿A ver si lo que dije antes de una sombra? Pues si no la percibiste antes Eso no era alucinación mía Eso ya os lo digo, ¿vale? Pero ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah, mira, 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 mira! ¿Vale? Hola, pajarito ¿Qué tal? No me hagas nada En este juego Cualquier persona te puede hacer algo Eso ya os lo digo O animal, incluso O alguna cosa, yo que sé Algún objeto o algo, ¿vale? ¡Ah, mira! ¿Podemos cavar aquí? ¡No! ¿Qué tal? Tengo problemas con ese niño A ver ¿Qué pasa aquí? Hola, ¿qué tal, dedo? ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Qué dedo me queda, por cierto? Solo me queda el dedo pulgar No sé A este dedo El dedo con el que le daréis like a este vídeo, ¿verdad? A ver, no Vale, ¿cortamos esto? Una llave, vale ¿Para qué puerta es? Ni idea No nos lo dice A ver, ¿por aquí? Ah, mira, sí 73, vale ¿Esa puerta o no nos lleva? No sé Mira, otra llave aquí Vale, no hay nada aquí, ¿no? No hay nada Vale, y la llave, por cierto, no sirve para... Vale, efectivamente Iba a decir que no iba a servir para esta Pero... Sí, efectivamente, sirve para esta ¡Eh! Aquí hay algo ¿Qué? Twin ¿Eso qué es? ¿Hilo, no? ¿O cuerda? No, hilo ¿Y cuerda es...? ¿Cómo era cuerda? Throw, ¿no? Creo No estoy muy seguro Mi inglés no es muy bueno, vale A ver Eh... Llevamos 11 minutos No vamos mal, la verdad Para hacer un vídeo mío No vamos mal A ver No hay nada Al menos aquí ¿Qué? No, 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 no Vale, ahí parece que no se ha estado mucho el susto Pero... Creo que eso es por intentar contenerme A ver Mmm... ¡Uf! ¿Un regalo? ¿Qué será el regalo? Seca un juego de terror Pero... ¿Qué somos? ¿Qué somos? Decime ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? ¿Qué somos? Huevones Debería haber sido un huevo Ay, no ¿Por qué? ¿Por qué? Ya ese no me asustó tanto Pero aún así ¿Qué hago ahora? Ah, mira Ahora tengo la mano izquierda A ver si puedo perder dedos de mi mano izquierda Vale, pero ¿qué tengo que hacer ahora? Mira, el espejo se ha roto Vale, pero ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué the fuck? Eh Vale, mi mano Poco es... Una cuerda Ok Vale No, nada, por aquí Eh Mira El guante Guante de cocina Vale ¿De qué nos sirve un guante de cocina? Explícamelo vosotros A ver 15, 15 Hi, hi, hi Hola, ¿qué tal, men? Vale, ¿de qué nos sirve? Oye, aquí no hay nada, ¿no? No, no hay nada ¿Por la caso? ¿Quería mirar? Hola, ¿qué tal, amigo? Me llevo súper bien contigo, ¿eh? No Ay, no ¿Qué coño es? O sea No No entiendo una cosa ¿Qué es lo negro que no está apareciendo todo el rato? Es como una pieza como de sombra, ¿no? Como de fantasma Eh, mira Aquí Ay, perdón Eh What the fuck ¿De qué me sirve? Vale, tengo que poner el Eh La wire La wire Perdón La wire no era sobre La cuerda aquí ¿Pero de qué me sirve una cuerda aquí? Tengo que pescar algo, supongo, ¿no? Vale ¿Qué es esto? Wet rack Un trago Un paño sucio, ¿no? Vale, ¿pero de qué me sirve a mí? Un paño sucio Explícame Vale, no veo ¿Eh? Vale Limpio esto y me lo llevo Pot, o sea, un caldero Vale ¿De qué me sirve a mí un caldero? Vale Creo que la cosa va de cocinar algo Un guante de cocinar Un caldero Yo lo dejo ahí Vale La trampa de ratones Que no sé para qué va a ser una trampa de ratones La verdad, pero bueno Tenemos el maggot Que no sé lo que es Twine Que es un hilo Si no me equivoco Hammer Un martillo Shovel La para Y el que está desangrentado Que, bueno, ya lo hemos usado bastante Ah, mira Puedo llenar el caldero de agua sucia Por lo que se ve Vale Tenemos el caldero lleno ¿De qué me sirve esto? Ni lo sé yo, pero bueno Me vale con ver mi mano así Y no verla así Con un solo dedo Vale Hmm Vale Creo que tengo que llevar esto aquí ¿No? Porque esto es un fregadero Vale, efectivamente Pero ¿De qué me sirve dejarlo aquí? Supongo que aquí tenemos que Llevar alguna receta O algo, ¿no? A ver Es lo que yo deduzco Porque además Yo me acuerdo un poco Y seguramente Me esté andando de yabú Es lo único que Supongo A ver Vale Aquí no hay nada Aquí No hay nada tampoco, ¿no? Ah, mira Claro Hostia No se me había ocurrido esto Vale Aquí tengo que poner esto Vale Y me da una rata muerta Que no sé para qué me sirve Una rata muerta Pero bueno En fin Estamos en este juego Que no tiene nada de lógica No me querría imaginar Los próximos juegos Si este video llega a mucho apoyo Repito que Vamos a hacerlo Vale, a ver La cuestión es ¿Para qué coño me sirve La rata muerta? A ver A lo mejor será para hacer algo No sé ¿Al pájaro? Ah, no, claro Al gato Ah, o sea Al gato O al cerdo O lo que sea esto ¿No? Vale Vale Y supongo que Aquí habrá algo ¿No? Si se ha ido Por algo será Vale Un anzuelo Vale Acabo de conocer un anzuelo Pero a ver ¿Qué me sirve a mí? Un anzuelo Explíquenme Explíquenme Quiero saber A ver, no ¿Qué tengo que hacer, loco? A ver Aquí hay algo Ah, mira Coño Para una rama Fishing rod Caña de pescar Vale Lo que tengo que hacer Supongo que será Pescar Algo Para hacerlo la sopa ¿No? Sería lo lógico Pero ¿Dónde pesco? Claro A lo mejor Puede ser En el desguace este Ah, no, no, no Vale Tengo que pescar, loco A ver Por aquí No No Vale Por aquí No Dios Escuchad O sea Agüí tan rápido Que como que Se juntan los pasos Mira Mira Para no haber Ya en serio Llevamos ahí seis minutos No sé cuánto me quedará Para terminar el juego A lo mejor Incluso necesito dos vídeos Pero ¿Qué tengo que hacer yo aquí? A ver Supongo que será en algún sitio En el que ya hemos hecho nada ¿No? A ver No creo que sea aquí Tiene que ser algo Lo que se pueda pescar ¿No aquí? No, no ¡Eh! No Tengo que pescar Ay, qué asco Esto Lo de antes no era asco Era como una especie de grima Pero esto Lo de pescar en un bate Sí que es asqueroso Vale Vale Y pesco Un pez muerto Y supongo que Teniendo en cuenta La lógica de este juego Lo tendré que llevar a la zona Y pesca Dios Me tengo que tapar los ojos Es que de verdad ¡Qué asco! ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pescar de aquí? Asqueroso Vale ¿Y qué más? ¿Ves? Vale Lo tengo que llevar aquí ¿No? Supongo Ya está Vale Me lo cojo Ya terminé ¡Ay! He metido mi ¡Ay no! Eso dije que no He metido A ver Os explico lo que acabo de pasar Acabo de pescar Un pez muerto De un váter De una tubería Que estaba al lado Para meterlo con Cuatro Con cinco de mis dedos Y encima después Supongo que me lo tendría que comer No sé A ver Esto al final digo Pero Después me lo tendría que comer ¿No? ¿Qué asco? De juego De verdad Asqueroso ¡Ay! Mira esa cosa Es que voy a escambiar el fondo De mi ordenador ¡Ay Dios! Asqueroso Vale Y ya está ¿No? Desert Fox Que es la compañía que yo El juego Y vale Ya chicos He terminado el juego Espero que os haya gustado Pueden un like Un comentario Todo lo que queráis Y bueno Aaaaaa Dios Dios Chicos Y ya está